Güey, ¿qué tan miserable tiene que ser tu vida para entrar a un stream de alguien y decirle Báñate solo porque tiene el pelo largo y apestas? O sea, ¿nadie te quiere en tu casa que tu única afición es llegar a un stream? Joder, ni siquiera ser creativo o nada Solo ser molesto como un niño chiquito de dos años que llega y te golpea y dice Soy gracioso, la plena, la plena, la plena, la plena van a ser así La plena, güey, ¿qué tan, güey? Ni siquiera se respetan a sí mismos Es que eres otaku, yo no soy otaku, yo no soy otaku Sí Y lo peor es que escribe sí con sí para decir Sí, güey, es que yo lo digo y me ardí y soy ano Y, y, nada, me da ese asco tipo de persona, siéntale la puta Güey, es que, la plena, ¿qué ganan? ¿qué ganan? Aparte de ser molestos Dijo báñate, wow, dijo báñate, wow, qué gracioso, wow Miserables, dale, van Nah, mira, güey, mientras más se quede aquí, más tiempo tiene para humillarse a sí